Música Habíamos llegado a San Martín de Porres al albergue Jesús es Amor, un hogar en donde viven 22 adultos mayores gracias al programa del Ministerio de la Mujer, Vida Digna. Así, decenas de ancianos abandonados en el Perú celebran la vida aquí cada día. Así, se han aferrado este tren hasta el paradero final, tienen 70, 80, 90 años y aprendieron que la vida es como una fiesta, no siempre escoges la canción que quieres bailar, pero siempre bailas con muchas ganas. Música A todos los que llegan los reciben con una fiesta de bienvenida inolvidable, tienen tanta energía y tanto amor para dar, compartimos una tarde con ellos, su fiesta fue mágica, pero habíamos llegado por una historia en particular y era tiempo de escucharla. Don Antero nos abre así su corazón. Música Nosotros somos de un programa y he venido a entrevistarte para que me cuentes un poco de tu vida. Encantado. Porque tú tienes 94 años. Ya por lo menos, del 21. ¿De 1921? 21. ¡Wow! ¿De 1921? Sí. ¿Y qué pasó contigo, Antero? ¿Por qué? ¿Cómo te encontraron a ti? ¿Por qué estabas tú deambulando por la calle? Bien, me encontraron en el parque rojo de San Juan de Miraflores. Estaba en una banca de cemento que hay, ¿no? Ahí pasaba mi vida en la noche, dormía en la calle. He estado como dos meses, casi dos meses completos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú antes dónde vivías o con quién vivías? Yo vivía acá en Villa Los Reyes, Panamericana, 37 y medio. ¿Ya? ¿Con quién vivías? ¿Solo? Sí, solo. Tenía un hijo. Tengo ahí un hijo, ¿no? Que vivía en Villa Los Reyes, ahí donde yo vivía ahí antes. El primero de los hijos del que nos habla Don Antero es Antonio. No sabe nada de él desde hace seis años. Era su hijo mayor, pero al parecer viajó al norte. Don Antero es de Chiclayo, de la ciudad de Pomalca. Sus primeros años los vivió allá. Su primer hogar lo formó allá. Estuve investigando. Yo te cuento que tengo un programa en donde buscamos personas. Ay, 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 muy bien. Y estuvimos investigando un poco tu historia y sabemos que tú eres de Chiclayo. Efectivamente. ¿Sí? Sí. Y que ahí en Chiclayo tú estabas casado y que tuviste seis hijos. Sí. Y que decidieron con tu esposa separarse y tú te viniste a Lima con tu hijo mayor. Efectivamente. Y en Lima, en Chiclayo, se quedó ella con tus otras hijas. Sí. ¿Tú te acuerdas los nombres de tus hijas? El nombre, sí. ¿Cómo se llamaba? La mujercita, la segunda hija, hijo, ¿no? Porque se llama Gladys, Berta, Mejía, Díaz. Ajá. La otra se llama Marta, pero ya el otro nombre sí no me acuerdo. ¿Te acuerdas de Marta y de Gladys? Gladys. Las otras eran más chiquitas, creo, ¿no? Sí, venían en escala, ¿no? Sí. Entonces, la otra se llama Marina María Mejía Díaz. Ajá. Ya. Entonces, el nombre se llama Luis Nazario Mejía Díaz. ¿Ya? Y viene otra que se llama Cecilia Mejía Díaz. A mí ven a hacer, ¿cómo se llama este? Seis, ¿no? Seis. Seis. Y, Ántero, han pasado, ha pasado muchos años que tú no has estado cerca a ellos, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú las extrañas? ¿Ah? ¿Tú las extrañas? Desde luego que sí, pero lamentablemente que en estos momentos, como me encuentro, no tengo, digamos, la fuerza necesaria para decirles que yo las extraño, que he vivido siempre pensando en ellas, ¿no? Porque la verdad no es así, ¿no? Yo vine acá a Lima en busca de trabajo. Retrocedamos en el tiempo. Era 1960 y Don Ántero conoció a Magdalena Díaz, una chiclayana muy guapa con la que formó un hogar. Tuvieron seis hijos. Don Ántero en un mil oficios para ese entonces. Trabajaba en construcción, cuidaba edificios y arreglaba artefactos. Como la familia era numerosa, el dinero no alcanzaba y los problemas comenzaron. Así, decidió separarse de su mujer para viajar a Lima en busca de trabajo. Llegó a la capital en 1970 junto a su hijo mayor, Antonio, en busca de una vida mejor, que dice que nunca llegó. Y cuando yo llegué a Lima, se cerraron las puertas. ¿No tenías trabajo? Ya no tenía trabajo. No tenía casa. En primer lugar, bueno, me he confiado y pensé en el momento de allá de venir, yo le dije a mi señora, ¿no? Yo me voy a Lima con estas condiciones. Y cuando consigo trabajo, yo vengo y los llevo, ¿no? Entonces no sucedió así. Al contrario, más bien. No encontré trabajo. Comencé a buscar, pues así, trabajando por obras, ¿no? ¿Y nunca tuviste la oportunidad o la posibilidad de volver a Chiclayo, por ejemplo? ¿No pensaste en volver para allá? La verdad, es lo siguiente. Como todo provinciano, si se regresa rápido, lo primero que le dicen, ¿qué pasó? ¿No? Lo critican, ¿verdad? Ajá. Entonces yo, para no demostrar eso, me quedé de todas maneras acá y llegué a encontrar un familiar que se llamaba, ya hoy ya está muerto, por supuesto, ¿no? Se llamaba, sí, él se llamaba Carlos González. Éramos primos hermanos porque era, como se llama mi madre, se llamaba Marta González. En la casa de su primo hermano logró sobrevivir junto a su hijo, cachueleando. Luego buscó un terreno, conoció a otra mujer y tuvo un hijo más. Como el dinero no alcanzaba, lo abandonaron a los pocos años. Don Antero nunca pudo volver a Chiclayo y se arrepiente de eso tanto. Antero, ¿y tú qué te acuerdas de, por ejemplo, de tus tiempos cuando tú vivías en Chiclayo, cuando estabas con tus hijos allá? ¿Te acuerdas de Marta, por ejemplo, que era tu engreída? Sí, precisamente de Marta. Yo la engreí en una forma, digamos, porque iba a ver el nombre de mi madre, ¿no? Marta se llamó mi madre y también Marta. Entonces ella tenía más estimación que tenía yo a ella, ¿no? Ella le acolucía, por ejemplo, que cuando yo estaba con cole, era así resentido, a veces como el trabajo, pues no. Ella me podía llamar la atención, pero los demás no me podían llamar la atención. Ah, ¿solo ella? Sí, ella Marta, porque tenía el nombre de mi madre. ¿Y se parecía a ti? ¿A mí? Sí. No. ¿Se parecía a quién, a su mamá? Exactamente. Sí. El único que se parecía a Luis Marina Mejía y Luis Natario, que es el hombrecito ahí, sí se parecían a Mipe, ¿no? De sus hijos y su vida en Pomalca, miles de recuerdos y varias anécdotas que distraen su mente, sobre todo ahora que las imágenes de su pasado lo llenan todo. Hace tres años que dos glaucomas se llevaron la visión casi al 100% de Don Antero. Yo he venido para que de repente tú le puedas mandar un mensaje a tus hijos, ¿tú quieres decirles algo? Sí, claro. A ver, está ahí la cámara, tú le puedes decir lo que tú quieras. Lo que yo piense, ¿no? Sí. Gaby, yo sé que algún día me vas a escuchar y cuando escuches te voy a pedir que me disculpes. Me vine y me quedé en Lima y sinceramente no puedo mentir, me alejé de ustedes, me alejé de ti, de Marta, de Luis, Marina, Cecilia. Me he portado mal, me he portado mal, yo quisiera que me hagas saber, pero yo nunca me porté mal con ustedes, que tal vez cuando me fui a Lima, ahí sí me alejé y quedé con tu mamá, con una llamada por teléfono. Pero como el trabajo en Lima no era tan fácil, me demoré en llamarlos. Perdóname, hija, Gladys, Marta, Marina y Luis Nazario Mejía Díaz, Cecilia Mejía Díaz. Si algún día tuviera la suerte, que no la voy a tener, me parece, me encuentro enfermo, yo iría para allá. No fue operado a tiempo, el polvo de la calle, la suciedad, los tres años que dormían en diferentes parques de Lima, influyeron para que los glaucomas avanzaran. Ahora sufre las consecuencias de una enfermedad que se ha llevado su posibilidad a caso de volver a ver a sus hijos 34 años después. Al menos, así lo cree él. Estoy viviendo de una enfermedad que es la sellera, pero de salud, te confieso que me siento bien, ya. A pesar de los años que tengo, me siento fuerte, pero ahora sí que estoy arrepentido de haberme dejado de ustedes y estoy sufriendo las consecuencias y las almito, porque ahí ha sido mi responsabilidad. Que no lo llamé. Eso es todo lo que te puedo decir, hijas, a ustedes, si pueden reunirse. Por el momento te digo a todos los que, a tus hermanos, que me perdonen. Estoy arrepentido de corazón, pero no lo hice mal. No intencionalmente, sino que el destino a veces se juega mal con nosotros. ¿Eso sientes, Andero? Yo te pregunto eso. ¿Sientes que de alguna manera tú te portaste mal y por eso estás como que un poco solo? ¿Sientes eso? Efectivamente, pero el arrepentimiento ha venido demasiado tarde, porque yo he sido un tipo, como se llama, personalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pude regresar más. Tengo alejado de ellos, tuvimos 32 años ya. Cuando vine a Cali, me vine en la época del gobierno de Velasco. Presiden que era, pues, ¿no? Sí. De Velasco. De ahí ya no regresé más. No regresé. Ni lo llamé tampoco. Pero, ¿tú tienes fe, Andero? ¿Tú crees que las cosas pueden cambiar? ¿Tú tienes fe? Sí, pero lamento bastante con sinceridad y decirle que no va a cambiar. Al volver, acompáñenos a enseñarle a Don Andero que con mucha fe, algunos milagros se hacen realidad, sobre todo en Navidad. ¿Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar? ¿Tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar? ¿Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar?